Serenateando con Mundo Más, este próximo sábado 25 de noviembre con la participación del dueto Encanto Musical. Estoy tan solo así, tan angustiado, veo que todo para mí se ha muerto. Y el dueto Renacer Ancestral. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla como a ti. Acompáñanos en directo desde las 5 de la tarde en el Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu. Tendremos obsequios para los asistentes. Serenateando con Mundo Más. Patrocina la Secretaría de Cultura y Juventud de la Ceja. Apoya Mundo Más, el canal que te da más. Te esperamos.